Sin duda, Marta Isabel Bolaños está dando mucho de que hablar estos últimos días por su participación en la Casa de los Famosos Colombia. Ha tenido encuentros bastante fuertes con la influencer Karen Sevillano, que además también ha sido bastante polémica. En redes sociales hay muchos que recuerdan la participación de Marta Isabel Bolaños en Masterchef Celebrity Colombia, donde también daba muchísimo contenido y muchísimo de que hablar por sus comportamientos y sus choques con Carolina Acevedo, que fue la ganadora de este reality. Así que hay muchos que no olvidan cómo era Marta, mientras otros que no vieron el reality parece que se les olvidó todo lo que hacía Marta, porque todo tiene que echarle la culpa a Karen Sevillano por las reacciones que tienen, pero muchas veces es Marta la que va a buscar problema adentro de la casa con Karen Sevillano. Hace comentarios fuertes, dice cositas por aquí y por acá, pero siempre enfocan las reacciones de las demás chicas del teen infierno y no ven cómo era Marta Isabel cuando estaba en Masterchef, que era bastante conflictiva y ahora se está cubriendo con esta parte supuestamente espiritual que está manejando dentro de la casa. Así que no se confíen de las aptitudes de nadie porque hay gente que está fingiendo cosas que no son. Miren bien a quién apoyan, a quién le dan su voto y denle la razón al que la tengan. No se queden solamente con lo que vean dentro del reality en las noches, sino más bien si quieren tienen que ver bits. No se queden con los cortos de tiptoe, los cortos que sube el canal a la página, porque eso va mucho más allá y van a ver quién es quién dentro de la casa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién recuerda cómo era Marta? A ver qué recuerdan, siempre chocaba, decía malas palabras, señores.